Hola, soy Daniel Calvetti y mi mejor consejo que te puedo dar es que cierres tus oídos a escuchar personas que solamente vienen a traer mensajes negativos o mejor conocidos como cizañas. Estas son cosas que dañan tus sueños y dañan tus proyectos. Hay gente que no entiende tus sueños y que no entiende hacia donde Dios te está llevando. Y es el momento, número uno, de hacer silencio y de callar y no contarles tus sueños a nadie. Número dos, de buscar personas que te aman y creen en ti y creen en tus sueños. A esas personas los puedes considerar como consejero o confidente de las metas que Dios ha puesto en tu corazón. Y número tres, instruirte mucho, sea educándote a través de libros, por supuesto, la Biblia, visitando conferencias que todos tengan que ver con el crecimiento de tus sueños. Esas tres cositas te van a ayudar a que tú cierres los oídos, a las cizañas y a lo que la gente que no quieres que tú crezcas afecte a tu vida. Así que toma este consejito hoy de tu amigo Daniel Calvetti. Nos vemos la próxima.